Estos cuarenta y cuatro mil, ¿cuántos son fronterizos y nacionales? Vamos a ver, ¿es lento el avance de los vehículos regularizados? Sí, nuevamente, ahorita acabamos en la semana 34, después de la siguiente ampliación que ha dado el gobierno del Estado para esta revolución de vehículos, nuevamente cae en su área de confort la gente. Ahorita tenemos un promedio de 760 vehículos por semana, de los que traíamos de 1.200 en semanas anteriores. La última semana de vigencia anterior, llegamos a tener hasta 4.000 vehículos por regularizarse, o sea, regularizados de trámites ante las diferentes agencias sodanales. Y hoy nuevamente, la semana 34, que corresponde del 9 al 14 de septiembre, volvimos a bajar a 700 vehículos por semana. ¿No considera usted que hace falta un poco de presión para que la gente realmente acuda, que atienda los llamados? Pues definitivamente el gobierno actúa de una manera de apoyo a aquellos individuos que traen un vehículo sin legalizar para que lo regularice. También, sin embargo, tenemos las siguientes 16 semanas que faltan por transcurrir el programa. El gobierno del Estado tiene un anexo 8 firmado con el gobierno federal, que de una forma debería empezar a aplicarlo, yo diría de una manera prudente, en el cual retuviera el vehículo para las personas que no eran sin legalizarlo en un momento dado, que con este programa tiene una válvula escape para que el gobierno del Estado pudiera darles oportunidad de que lo regularizaran, y una vez regularizó el vehículo, pasaran a recoger ese vehículo donde lo tuviera retenido el gobierno del Estado. Sería una manera de empezar a aplicar lo que el gobierno del Estado tiene en ese sentido por parte del gobierno federal con su anexo 8 para empezar a hacer un poquito de presión con la gente que anda circulando sin su vehículo legalizado. Mucha gente ya ha cumplido con ello, llevamos, ahora está la fecha del sábado pasado, llevamos 44.601 vehículos regularizados, de los cuales 1.007 vehículos son de la manera de fronterizos, y 43.054 vehículos son bajo la modalidad de nacionales. Como les comentaba, ahorita ya han transcurrido 34 semanas, faltan por transcurrir 15 semanas, y nosotros de ahorita informamos que vamos a recibir documentos tal vez hasta el día 23 o 24 de diciembre, una semana antes de que termine el año, los siguientes días son días de asueto festivos, donde son de medios tiempos y la semana es corta, termina a media semana Navidad, y estamos hablando ya en esos tiempos y en esos términos. ¿Y estos cuantos son por Juárez y por Chihuahua? Por Ciudad Juárez tenemos realizados 25.624, y en la zona de Chihuahua tenemos registrados 18.437 vehículos. ¿Y cómo ha sido la respuesta después de la... La respuesta después de que se hace la segunda ampliación del programa, otra vez vuelve a caer en su...